Top 6 Sensaciones que ocurren en tu cuerpo y no sabes por qué. Mis amigas, mis amigos, día a día en nuestro cuerpo se producen muchas reacciones normales a las que estamos acostumbrados. Sin embargo, la razón verdadera por la cual suceden no es algo que muchos sepan. Y para que conozcas más, 6. La piel de gallina. Esta reacción corporal cumplía una función útil cuando nuestros antepasados eran mucho más peludos. Al erizarse, los vellos les ayudaban a parecer más grandes en situaciones amenazantes, de la misma manera que un gato se eriza cuando está asustado. Hoy en día ya no necesitamos parecer amenazantes, pero esta respuesta continúa cuando tienes miedo y también como un mecanismo de defensa ante el frío, ya que los poros se cierran y el vello capilar aísla el aire, ayudando a conservar la temperatura. 5. Los bostezos. Durante mucho tiempo, los científicos no sabían por qué bostezamos. Una nueva investigación indica que la creencia de que los bostezos ayudan a despertarnos, elevando los niveles de oxígeno en el torrente sanguíneo, es un mito. La realidad es que bostezar nos ayuda a regular la temperatura de nuestros cerebros, ya que al abrir la boca y estirarla, el aire fresco que inhalamos cambia la temperatura del flujo de sangre, enfriando el cerebro. Bostezamos cuando tenemos sueño porque para dormirnos necesitamos que la temperatura de nuestro cuerpo descienda. Y bostezar ayuda a acelerar el proceso. 4. El hipo. El hipo es un espasmo del diafragma. Este es el músculo que separa el tórax del abdomen y trabaja en conjunto con los pulmones para ayudarnos a respirar. Cuando inhalas, el diafragma se contrae, permitiendo que haya más espacio en la cavidad torácica para la entrada de oxígeno. Sin embargo, al tragar demasiado aire, comer demasiado rápido o experimentar ansiedad, el nervio que controla la contracción y relajación del diafragma se altera, lo que ocasiona el famoso hipo. 3. El mal sabor de boca. La razón por la cual el jugo de naranja y otros alimentos tienen un sabor desagradable después de que te lavas los dientes, es porque los productos químicos de la pasta de dientes, como el laurilsulfato de sodio, suprimen los receptores en tus papilas gustativas que perciben el sabor dulce y aumentan los receptores del sabor amargo. 2. Cerebro congelado. Al consumir algo con temperatura muy baja, como un helado, podemos experimentar un fuerte dolor en la zona de la frente, conocido como congelación cerebral o cefalea por estímulos fríos. Este dolor agudo y punzante es provocado cuando se expanden los vasos sanguíneos que llevan la sangre al cerebro. Cuando algo muy frío toca el paladar, la sangre se dirige a esa área para calentarla. Este exceso de flujo sanguíneo aumenta la presión en el cerebro, produciendo el característico dolor de cabeza. 1. Ver chispas. Al frotarnos los ojos, estornudar o levantarnos demasiado rápido, podemos ver destellos brillantes o lucecitas blancas. En realidad, no son producto de nuestra imaginación. Se le conoce como fotopsia y tiene una explicación. Nuestras células emiten luz de baja intensidad. Estas emisiones de luz, llamadas biofotones, se encuentran presentes en nuestros glóbulos oculares, pero nuestro cerebro generalmente las ignora. Sin embargo, cuando se aplica presión en los ojos, se crean más biofotones de los que el cerebro puede procesar y como resultado podemos ver destellos luminosos. Ahora que ya sabes por qué se producen estas reacciones en tu cuerpo, nos gustaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. Te recuerdo que subimos 4 videos cada día. También te invito a visitar el canal juvenil que se llama Gossip Team, donde conocerás los chismes verificados más recientes de tus estrellas favoritas. Seguro te encantará. Enviamos saludos a nuestros amigos que compartieron su opinión en el video. 6 cosas que puedes hacer con Google y quizás no sabías. Hasta la próxima.